El banco de la Reserva Federal de Nueva York declaró que las compañías estadounidenses se encuentran bajo presión debido a las políticas arancelarias de la administración Trump. Los resultados de una encuesta llevado a cabo por el organismo reflejan que más de la mitad de los encuestados opinan que la política arancelaria conlleva un aumento de los costes. Además, un 16% de los fabricantes y un 5% de las compañías de servicios mantiene de los costes, se ha incrementado significativamente. El informe también muestra que un 33% de las fábricas y un 25% de las empresas de servicios creen que los aranceles provocarán una reducción de sus ventas internacionales durante este año.